Tira la boquita, Pedro A este lado traerle, a este lado Está enojada, ¿no? La estoy haciendo con paciencia Ah, sí, sí, igual hay que disfrutarlo Cuando afloja, cuando afloja le doy Ah, lindo boquita, ahí nomás, ya lo vamos a levantar Y doblete acá, acá viene otra también Sí, sí, muchas veces por ahí Lo que pasa es que no está comiendo bien todavía Ya va a agarrar mejor la carne No importa, ya nomás divertir Sí, por lo menos las sensaciones están No, lo importante es que están Vamos a apurar un poquito No, 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 no No, 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 no Bueno, estamos haciendo una linda pesquita de boga y ahora se vino una tarucha. Ya la vamos a levantar. Sí, pero mira. Y bueno, se nos está activando la boga también. Sí. Allá está picando. Sí, está picando. Sí, clave, clave. Clave, clave. Dale. Bien. Bueno, ya la levantamos. ¿Cuál es el pronóstico, Pedro? ¿Boga o bagre? No, boca, boca. Ah, boquita. Pelea un poco. Sí, sí, el movimiento que está haciendo. Pero un pronóstico mal, ¿no? Porque estoy viendo un bigotudo yo de aquí. Sí, bigotudo. Hasta que lo parezca. Están saliendo bogas y bagres. Está bastante activo el pique. Está lindo. Sí, así que... Bueno, ya hemos levantado una tararira también. ¿Doblete? Epa, doblete. No, se escapó esta. No se escapó. Parece que es linda esa, Corcho, ¿no? Esa sí porque está peleando allá lejos, ¿no? Sí. Mierda, está buscando el yuyo. Peleadora es, che. No es tanto, ¿no? Peleadora más que nada. Mirá cómo se disfruta. Mirá cómo se pone la punta de la caña, mirá. Cómo se disfruta con equipo liviano. No es tan chiquito, ¿no? Ahora sí. Tranquil. No es tan chiquito, ¿no? Estábamos con otra boguita aquí. ¿Cómo estás sacando, Pedro? No te voy a traer más. Sí, por ahora están picando estas. Esa la mierda. Boguita, mediana, chicona. Sí, claro, chiquitita. No, chiquitita.